Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues, ¿qué creen? Estamos comenzando con el periodo número 11, que esto viene cargado, así que agárrense porque trae unas súper promociones extraordinarias. Así que espero que hayan tenido un feliz día, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo del horario que ustedes nos estén viendo. Así que vamos a comenzar con las especiales del periodo 11, que como les digo, vendrán súper, súper bien. Ahorita solamente tenemos las que les vamos a mostrar, la de nuestra hojita. Sin embargo, mis amores, recuerden que si la compañía llega a poner más especiales, con mucho gusto, nosotros se las estaremos dejando aquí, aquí, en este mismo canal. Así que por eso les invitamos que le den like a la página. Si me están viendo por Facebook, regálan un like a la página. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal para que te caigan las notificaciones. Y también me puedes seguir en mis redes como arrobabannyprincess. Y de esa manera, igual podemos poner como algunas cositas de las especiales. Así que aprovecha que esto está súper, súper genial. Bueno, voy a comenzar, corazones. ¿Cuándo comienza este especial? Precisamente está comenzando ahorita el 7 de octubre. ¿Verdad? ¿Cuándo termina? Termina el 4 de noviembre. Termina las especiales. Ahorita en esta ocasión, corazones, está pidiendo la compañía, compra dos especiales con uno regular de libro. Es decir, que si ustedes dijeran, Bani, me gustaría dos ollas, tienen que agarrar algo pequeño de libro. Ya sea un polvo, una esponja, lo que ustedes gusten. Pero tiene que ser algo pequeñito, ¿ok? Si aún así quieren un solo producto, también necesitan agarrar algo pequeño de libro. Así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece toda esta belleza que tenemos acá? De verdad que está muy, muy, muy bueno. Así que vamos a empezar con nuestra vaporera. Esta es una de 18 cuartos, mis amores, de la colección Tripline. Miren qué belleza. Esta es lo que me encanta, que viene así como altita. Es chistosita porque es así como, ¿cómo le diré? Su diseño, aparte de que su diseño es satinadito de la parte de afuera, así brillosito. Viene así como, ¿cómo le diré? Como redondito, como panzoncito, bien chistosito. Y también trae su base. Esta es como la base como tipo coladera, pero la diferencia es que es alto. Hagan en cuenta que si hacemos marisco y queremos sacarlo así, para que no se siga precociendo, lo podemos hacer. Si cosemos elote. Así que este sirve como colador. Está súper, súper. Su capacidad de este, mis amores, es de 18 cuartos. Miren qué bonita. Ay, déjenme que aquí algo se está meneando. Ahí está. Ahí está. Espérenme, porque aquí como que se estaba meneando algo. Este es de 18 cuartos, hermosos. Miren qué belleza. Muy, muy elegante y muy bonito. Así que, caballeros, si quieren darle un bello regalo a sus espositas, pues hagan esta hermosa olla. ¿Saben qué? El precio de esta, precio original, es de 400 dólares y no se encuentra en nuestro libro. Y la vamos a tener por 299, 299.95 la vamos a tener. 299.95. Miren qué belleza. Así que, esta olla de 12 cuartos está hermosísima. Aprovechenla. Un producto que cuando no está en el libro, tenemos que aprovechar, porque así como llega, así también se nos van pronto. ¿Ok? Vamos a pasar a otros productos también en oferta, que aquí serían nuestros vasos con nuestros platos de la colección Mar... Es la colección Marbella Wittenberg, que trae los diseños de Nochebuena. Miren los vasitos. Estas son las tazas. Serían 8 hermosas tazas que les llegarían con el diseño de Nochebuena, como también Corazones viene con 8 platos. Miren, estos son los platos, que es igual el mismo diseño. Estos son los medianos, no vienen los grandes. Y también constan del mantel, el centro de mesa. Recuerden que el centro de mesa es como el camino de mesa, no es mantel completo para su mesa. Es el camino de mesa, Corazones, el caminito. Así que, aprovechenlo porque está, la verdad, súper, súper bien para que ustedes se lo lleven. Va a llegarles 8 medianos, 8 tazas. Recuerden que ahorita como se viene lo que es la temporada del frío, pues queremos el cafecito, el champurrado, el arroz con leche, el atolito de vainilla, de fresa. Pues ahí está, se van a llevar 8. Y su precio regular de esos Corazones es de 363 y ahorita por únicamente 269.95. 269.95 y vean, 8 tazas, 8 platos medianos y el camino de mesa, ¿ok? Es el que les llegaría. Ahora vamos a pasar a otro que también hace tiempo estuvo y muchos querían así como cuando saliera en oferta, pues ahora salió, así que aprovechenlo. Y si no lo aprovechan, pues al rato se va a arrepentir. Y es esta, miren, esta hermosa cacerolita de 3 cuartos. Saben que esta tiene como un tamaño perfecto, como más o menos como la de 2.5 de vida sana, que le llamamos la roserita pequeña. Pues esta puede servirles incluso para eso. Esta es una de 3 cuartos, recuerden que diseño, es de la colección renovada, trae su grabado aquí de Princess House, como en la parte de las agarraderas. Está súper hermosa y esta es de la colección renovada. Su precio original de esa es de 140 y ahorita pagaríamos únicamente 99.95. 99.95 por esta hermosa cacerolita de 3 cuartos. Entonces, aprovechenla porque de verdad, si quieren un regalito, ya tienen que irlos apartando. Si ustedes quieren a lo mejor darle un regalito a su mamá, a la tía, a la cuñada, a la Nora, a la suerte, al vecino, con quisiera. Porque siempre tenemos a alguien que se porta bien con uno y queremos darle como un pequeño detalle. Pues esta es muy bonita, ¿verdad? Así que, si ustedes dicen, Bani, yo no estoy interesada en cacerolitas, pero mira que quiero unas cucharas, unos utensilios como para comer. Bueno, pues, ¿por qué no? Y tenemos esos hermosos utensilios, mis amores. Viene el tenedor, que viene siendo para ensalada. Viene la cucharita para, le llaman cucharita de mesa, esta pequeña. Viene el tenedor también para comer normal. Viene el cuchillo y viene la cuchara normal. Vienen las 5 piezas, que en total, en total, sería 4 de cada una. Entonces, sería 20 piezas. 5 por 4, 20. Es decir, que les llegaría, así como lo ven acá, 4, 4, 4, 4, pero yo ahí se los puse para que ustedes lo vean. Precio regular de esos es de únicamente 185 y ahorita por 134.95. 134.95 es que ustedes se los llevarían y son 4 de cada uno. Aquí, cuando dicen esto, a veces me han preguntado, Bani, ¿puedo elegir puras cucharas? No me interesa el cuchillo. No, es que así como viene, es así como la compañía lo da. No hay forma de poderlo cambiar, pero la verdad vale la pena. El precio está rebajado y lo bonito es que se van a llevar de todo un poco y así es como se van a ir haciendo de sus cositas. Recuerden que hay que aprovechar las especiales, corazones, porque si no aprovechamos las especiales, luego al rato, cuando queramos, demasiado tarde. Entonces, aprovechenlo cuando es el momento. Así que esas son las especiales hasta ahorita que tenemos. Recuerden que todas estas es más impuesto y envío. Y de aquí mismo podemos armar nuestro paquetito. Vamos a pasar ahora a nuestro bello molde. Miren que este molde, recuerden que este es el de 9 por 13. Trae su tapadera. Miren qué hermoso. Este lo podemos meter al horno. Trae su diseño de aquí y la parte de acá. Miren qué hermoso. Aquí para hacer a lo mejor una gelatina de mosaico. Ay, qué rico, ¿verdad? Yo les di una gelatina de mosaico y mi chiquillo, que es el que siempre me ayuda a grabar, está así como que, mmm, qué rico, ¿verdad, mi amor? Pero de verdad, de verdad, de verdad, esta, o hasta para incluso si vamos a marinar carne y la dejamos tapadita, para una ensalada. Esta está preciosa, para lo que ustedes quieran. Y esta también lo pueden meter al horno, mis amores. Aquí está. Al horno es a 400 grados, sí, a 400 grados Fahrenheit. Miren, ahí está. 400 grados Fahrenheit lo podemos poner al horno. Así que está súper. Y lo que me encanta, de verdad, como les digo, es su tapadera. Porque con la tapadera, cualquier cosa que nosotros pongamos en el refri, siempre es importante que tenga tapadera. Ay, 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 verme. Ya aquí estoy descubriendo con qué tenía agarrado esta. La tapadera es muy buena, porque de esa manera, cualquier cosa que pongamos en el refri, no se, no agarra como ese olor. Porque se han dado cuenta que cuando tenemos cosas en el refri, sucede que la comida agarra el olor del refrigerador porque no la tapamos. Entonces, a mí me encanta este tipo de productos que tengan siempre tapadera. No sé, me encanta, no sé ustedes, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos también nuestro hermoso guardavegetales. Recuerden que este hermoso guardavegetales es el mediano. En él podemos guardar jalapeño, garbanzos, brócoli, fresas, cilantro, rábano, pepino, zanahoria, pera, manzana, lo que ustedes quieran. Este hermoso guardavegetales, no se olviden que es el mediano. Este es el medianito. Y yo siempre les he dicho, corazones, que este trae la parte de acá donde le podemos poner poquita agua. Y entonces, de esa manera, lo ponemos aquí así. Y le podemos abrir la parte de acá, su respiración, si queremos taparlo o que respire. Yo siempre lo dejo así, levantadito, que respire y su aguita acá. Y créanme que el cilantro a mí me dura más. Antes del cilantro, ni en una semana se me echaba a perder. Sin embargo, cuando llego, lo lavo, lo enjuago bien y lo pongo acá y le pongo poquita agua, créanme que me dura más. Así que aquí pueden poner todo lo que ustedes quieran, brócoli, zanahoria. Este es un buen producto. Recuerden que este es el mediano, corazones. Este es el producto mediano porque recuerden que también tenemos el pequeño. Este es el mediano y este, su precio regular es de 50 y ahorita por $34.95. $34.95, la verdad que están súper, súper, súper. Muchos de ustedes ya lo han agarrado y les ha encantado. Y qué bueno porque se dan esa oportunidad de poderlo obtener, ¿verdad? Y conocer el producto. Por acá también tenemos, mis amores, las cucharas para servir. Recuerden que esas hermosas cucharas para servir, la compañía ya les retiró también en el mercado. Sin embargo, pues como a ustedes les ha encantado y les ha gustado, pues lo volvió a poner nuevamente. Les va a llegar la espátula, la cuchara normal, el tenedor para la ensalada y la cuchara que tiene. ¿Saben qué? Estas como son para servir, es como para servir el postre porque trae la parte de aquí. Entonces están bien, bien bonitas. A veces me preguntan, ¿van y servirán para cocinar? Pues también, pero solo en productos que sean como pequeños. Por ejemplo, miren, si lo ponemos aquí en este sartén, este, pues sí les va a servir porque no se va a hundir. Pero es decisión de ustedes. Pero como les digo, es dependiendo. ¿Saben qué? Estos, como ya están retirados, su precio regular es de 120 dólares. Sin embargo, ustedes si se animan, pagarían solo 79.95. 79.95. El precio está súper. Así que anímense de verdad, muchachones, muchachos, porque es un producto extraordinario que ustedes van a poder obtener. Así que vamos a pasar ahora a esta hermosura que, wow, créanme que si ustedes no se han dado la oportunidad de tener esta belleza, es el momento que lo aprovechen. Su precio regular es de 800 dólares más impuesto y envío. ¿Qué es esta cajita que se ve aquí así? Bueno, este es un sistema purificador que ayuda a eliminar hongos, gases, bacterias, moho, alerginos, malos olores, virus. Miren qué belleza. Y ahorita estará en oferta. Vean esta hermosura que les recomendamos. Y ahorita estará a un precio, wow, de verdad que es súper extraordinario. Precio regular, como les dije, es de 800 y ahorita por 549. ¿Saben qué? Mi niño sufre de asma y yo le conecté este en su cuarto. Él ha dejado de tener lo que viene siendo ese, el polvito que le causa a veces a cada rato estornudo. Le ha ayudado bastante. También para las personas, para los malos olores, si usted tiene alguna mascotita dentro de casa, también le ayuda bastante, ¿ok? También otra de las cosas, como les digo, el moho, el mal olor que tengamos. A veces recuerden que a mí me pasó que también con mi esposo notamos que en nuestro bañito no tenía como muy bien la respiración. Y como que se sentía ese olor. Entonces, ¿qué pasó? Que dije a mi esposo, vamos a calarla aquí y créanme que funcionó. Obviamente, ahorita pues ya lo arregló, ¿verdad? Pero mientras fueran peras y manzanas, cuando no sabíamos por qué, era porque se quedaba como lo caliente, el vapor ahí. Y como que eso, como que en la misma agua, ¿no? Como que llegaba a desprender un olor. Y sin embargo, esto ayuda bastante. Ahí también, para las personas que son alergias, que sufren de alergia, le puede ayudar un poco. No eliminar, ojo, porque este producto no es curativo. Ayuda a prevenir y eliminar simplemente. Y está de verdad sensacional. Se los recomiendo 100% y no se van a arrepentir. Y lo importante es que si usted sufre de alergias y va a cualquier lugar, usted lo puede llevar. Este no pesa, mis amores, no pesa. Así que aprovechen, es un buen producto para que ustedes lo tengan en su casita. Vamos a pasar por último, porque dejó la compañía un poquito más que da ahorita nombre. A todo mundo lo quiso, se animó. Así que por última oportunidad tenemos estas cuatro piezas, cinco piezas, porque son dos tapaderas. Que les llegaría la olla de seis, el colador, la olla de cuatro y el sartén de diez pulgadas, mis amores. Esta es la colección de diez pulgadas de Cook Solution. La tapadera le queda a ambos productos. Recuerden también que aquí el colador este es precisamente para la olla de seis. Si van a lavar a lo mejor frijolitos, si van a hacer a lo mejor verdurita al vapor, lo que ustedes quieran, todo esto les sirve para eso. Así que está sensacional, 100% recomendado para que ustedes puedan obtenerlo y tenerlo en casita. Aprovechen porque son piezas muy bonitas. Y recuerden que esta, lo que me encanta, que son distinguibles porque en cada agarradera trae su gomita abajo para que no nos quememos al momento de retirar. El sartén es el de diez pulgadas, corazones. Así que, ¿cuánto creen? Bueno, continúan el mismo precio y solo estará ya por este periodo número once. Precio regular de quinientos veinte y ahorita por trescientos cuarenta y nueve. Trescientos cuarenta y nueve dólares. ¿Qué les parece? Es un precio súper, súper, súper bueno. Así que, estas van a ser las especiales. Díganme cuál es su favorito. De las especiales que están ahorita, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es el que más o menos le ha llenado un mojito y lo va a pensar? A ver, aquí me dejan los comentarios. Díganme qué producto les gusta más. Recuerden que si la compañía saca más especiales, nosotros se les estaremos poniendo. Y no se olviden, ¿cuándo termina esta promoción? El cuatro de noviembre. Así que, nos vamos a ir ahora a conocer los productos de anfitriona. ¿Quién es una anfitriona? Una persona que compra o vende trescientos cincuenta. ¿Te gustaría llevarte productos extraordinarios como estos y estos que están por acá? Pues, acompáñame en el próximo video a ver lo que se llevarían ustedes. Así que, vámonos al próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!